hola hola a todos qué tal estáis grandullones os voy a presentar una cosa muy importante y tan importante como que está tan devaluan y tan asquerosamente olvidada porque se la cargaron les hicieron actualización bastante fea y bastante chunga a ver amigos este frame es una cosa muy particular han tocado tantísimas veces que se la han cargado en todos los sentidos y de hecho está totalmente olvidada no reventada no digamos ya leyenda o mito porque ya otra cosa no hay la mac prime o la mac normal las dos son iguales amigos las dos son iguales lo que varía es que la otra es normal una más belleza y otra tiene tres polarizaciones bueno cada uno puede hacer como quieras bueno como yo he querido como he querido como yo me acordado mucha gente me han preguntado frank y de la marca que se sabe bueno de la marca aquí tenéis una build bastante buena o configuración vamos a ver lo más importante de todo es poner la carta de tirón codicioso porque yo he querido poner esto para que lo veáis en el vídeo de abajo como decir para qué sirve el tirón codicioso el tirón codicioso sirve para atraer hacia uno mismo todos los objetos incluso bichejo animales o otro lo que matemos todo lo que hay en la sala lo atraemos hacia nosotros tiro codicioso es una carta de sindicato no sé exactamente en cuarta me creo no me acuerdo muy bien muy muy bien pero lo miré y creo que están los últimos tres y es una carta bastante buena bueno en la carta de de la marca más prime antes de que la tocaran la más tenía unos poderes muy muy brutales pero tan brutales quedaba incluso da gusto jugar con ella con tampoco que este poquita cosa que perdón que es muy chiquitita muy guapita tiene un cuerpo de modelo pero la verdad es que un cuerpazo y es bellísima no la más es una muñequita empezaron a tocarle y le digamos le reventaron lo que es el poder entre una cosa y otra los dos últimos se los cargaron en todas las reglas qué pasa pues que la más se fue olvidando se fue olvidando se fue olvidando y esta que sacó una carta del sindicato que era muy buena tan buena tan buena tan buena tan buena que empezamos empezaron mucha gente a utilizarla para llevarla en incursiones complicadas sobre todo en defensas altas en supervivencias altas porque porque no necesitaban salir del lugar donde estaba todo ubicado y entonces con un tirón lo atraía todo oxígeno y todo material y lo podemos repartir entre los cuatro es importante que sepáis esto que la mac fue un frame que en su momento valió muchísimo dinero porque era un frame crucial en un grupo crucial tan crucial que era como el aire que respiramos cuando vamos supervivencia bueno otra cosa importante amigos las configuraciones que yo os doy aquí o las buil o como quieran llamarlo de armas también sirven en pc cuidado sirve también he querido decir esto porque mucha gente me pregunta es que en el pc esto otro esto vale para pc incluso las configuraciones que yo os doy sirven para el pc no lo podéis utilizar en el pc vale es importante que lo tengáis muy en cuenta amigos porque porque lo que se pone en pc es sirve para las consolas y lo que se ponga en consola sirve para pc otra cosa aquí la peña aquí la peña es que esto que lo otro mira yo os digo una cosa importante la la consola estruja más al warframe que el pc se estruja más aunque lleve más tiempo el pc en el pc esto es una cosa que tenéis que tener en cuenta amigos es muy importante que sepáis esto aquí se estruja más las configuraciones se piensa más se configuran más se experimenta más para que de cree para que todo el mundo le quede claro podemos utilizar esto en cualquier segmento de cualquier consola en cualquier aparato que esté utilizando el warframe y entonces os vamos la cantidad amigos os vamos la cantidad bueno amigos espero que os guste el vídeo espero que disfrutéis espero que os sirva y espero que entendáis estos vídeo consejos yo cada vez que subo un vídeo es vídeo consejos amigos siempre doy una oportunidad a la gente para que piense para que trabaje sobre su juego es que os guste bueno eso ha sido todo espero que os guste vuelvo a repetir y que quieran engancharte siempre hay un lugar así que hasta otra grandullones